Pero ese te toje un tabello lago. Vale. Mira, tiene te toje mucho tabello. Vale. Y tiene tase, igual que te da mucho tabello, tiene tase así. Vale. Yo me títate así. Es mi cariño. Me tota. No, Isabela, por favor, déjame un rato más. Vale, un yatito ya. ¿A dónde le doy? ¿De serio? No, espera. ¿Lo sabe? Te títate el pelo. Ya, pues. Está pelleto. Madre mía, ¿has visto eso? Sí. Tiene un poquito de tabello, tú. Mira. Tiene un poquito de tabello. A ver, a ti. Vale, a ver, tú también. A ver, tú cabello. ¿Cuándo? ¡Eliya! ¡Guau! ¿Te gustaría tener ese juego? Sí. Me gustaría mucho. Y a mí también. Tiene la plaza. La magua. Paso yo. Dame un gozo. ¿Ah? Así se fue, va. Mira. Te doy ese ñato. Sí. Si hacerte tu pelo, no quiera nada. ¿Eh? Ya. Mi pelo el mato. Me toca. Ay. Quiero un juego. Sí, quiero esta. Esta. Mi teléfono mato. Totivos. Vale. Vale, pero ¿a dónde le doy? Ay. No sé. Mi teléfono mato totivos. No sé. A ti. Ah, vale. Es que no sabía. Mira. Dale a ver. Y ahí tiene algo de peda. Vale. Chata vos. Es que tú vas a tener puerto pelo si quieres. ¿Es tan fácil, tío? No. Ah, no. Qué poco. En serio. Oye, me mata bello. Ah. Venga, ese. Ya. Ya. Bien. Es que. A. No. Gracias.